Manuel Guión Bajososa dice mira el Twitter de Digrefxd ¿El Twitter de Digref? A ver ¿Dónde está? Por acá voy a salir porque lo sigo ¿Dónde está? Acá está Anuncio el Twitch Rivals de Roost Soy el capitán junto a Pampot Mi labor es formar el equipo para respetar la comunicidad española 100 mil dólares en premios y 80 mil para el equipo ganador ¡Uy! ¿En serio? Un huevo de plata, man ¿Necesito pros de Rast? Ah, ya no, yo no Y jugadores casuals dispuestos a darlo todo ¡Uy! Yo estoy en extensible, sí la hago Cuatro equipos, un equipo hispano 40 streamers, 160 en total 100 mil dólares en premios ¡Ah! Oye, sí la hago, chat ¿Pero cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Él está convocando para su equipo? Oye, sí la hago, la verdad Voy a poner este Yo jalo Listo Responder Listo, ya está Le tengo fe a Dagref, ¿saben por qué? Porque una vez Él me metió a su torneo Siendo yo un streamer de Facebook ¿Ah? ¿Ah? Siendo yo un pedazo de mierda Manuel Dion Bajosar dice Ya sabemos que te encanta jalar Pero no lo digas así ¡No, no, no! No, pero yo jalo ¡Ja, ja, ja! Amigo, yo jalo es como yo Yo le doy, pues Yo soy, yo soy, yo Yo lo hago, ¿no? No, no, no malinterprete En chat, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero sí Yo estuve en un evento de Dagref De hecho, tengo un DM con él Pero bueno, no sabrá Pues me imagino Porque ha sido copy-paste Pero sí me invitó No sé hace cuánto tiempo ahora ¿Hace tres años? ¿Dos años? Más o menos, más o menos La fe, la fe es lo más lindo de la vida La fe, el de arriba Es lo más lindo de la vida